Entonces, ¿quién se acuerda del tema que la hermana Diana introdujo? Si lo queremos repasar otra vez, es el regalo de la salvación. ¿Cuántos les gustan los regalos? Dice que a mí me encantan los regalos. Y en esta temporada escogimos este tema del regalo de la salvación porque sabemos que los regalos son muy importantes, especialmente en este mes. Uno va a comprar regalos, uno recibe regalos. Entonces, en nuestra clase nosotros como que nos quitamos los regalos en un juego, pero los regalos son algo que le gusta a la gente. Y un regalo es una cosa que se da a una persona como muestra de afecto o de consideración. Si alguien me da a mí un regalo, de parte de consideración es afectuoso regresar el favor y darle a alguien más un regalo. Entonces, en estas festividades seguro que hemos recibido regalos hermosos. Pero, ¿quién sabe el regalo más hermoso de nuestras vidas? Jesús, el regalo de la salvación. ¿Amén? Entonces, el regalo más importante que nos ha dado Jesús es el regalo de nuestra salvación, por medio de su evangelio, porque Él siente afección y consideración con nosotros. Por el amor que Él tiene a nosotros, Él nos ha dado ese regalo tan precioso. Vemos eso en el tema de la celebración en la Navidad, el nacimiento de Cristo. El acto de que el Dios que habló a su pueblo con truenos y derrotó a los enemigos de Israel, se pudo humillar en un pesebre y en una cruz por amor y afección por nosotros. Imagínense, este es el regalo más grande y más inimaginable, que un Dios poderoso que partió el Mar Rojo, que mandó plagas a Egipto, pudo humillarse en un pesebre y morir por nuestros pecados. Ahora, este evangelio de la salvación puede ser sumado en Hechos 2.38. Si lo quieren repetir conmigo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y algunas veces uno lo repite y uno lo repite y uno cuando es crecido en la iglesia, ya es como second nature, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros y uno lo dice así. Pero en este tema de la clase que hemos estado estudiando con los hijos del Rey, de verdad nos hemos indagado en el arrepentimiento, el bautismo y el Espíritu Santo. Y uno cuando de verdad lo estudia y lo lee en la Biblia, uno yo que nací en la iglesia todavía me quedé asombrada. Cuando uno de verdad estudia lo que son esas tres llaves para la salvación, uno se asombra. Y en este día vamos a indagar un poco más sobre esas tres llaves. Amén. Aunque no se tiene que hacer literalmente en este orden, muchos han recibido el Espíritu Santo antes de bautizarse y el arrepentimiento se puede hacer más que una vez, estas tres acciones son muy importantes. Para aceptar a Dios no se necesita mucho. Pablo en su predica a los griegos cuando fue a Atenas, dice que Dios no puede ser honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Qué significa esto? Como Él ya nos ha dado todo, Dios no necesita nada de nosotros. Él no necesita que nosotros le adoremos, Él no necesita que nosotros le alabemos. Pero es necesario para nosotros tener una relación con nuestro Creador, porque si no estamos muertos. Amén. Como Él ya nos ha dado todo, nosotros somos los que le necesitamos más de Él. En este mismo sermón, Pablo dice que Dios nos ha dado oportunidades para que busquemos a Dios. Si en alguna manera palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Hermano, la salvación no está lejos de nosotros. Y eso aún es confirmación más que aunque uno no le pueda sentir a Dios, Él está ahí. La salvación está ahí. It's at hand's reach. Amén. Jesús está aquí. Aunque nosotros no lo sintamos, aunque nosotros no le veamos, Él está aquí. Y como Pablo dijo, no está lejos de cada uno de nosotros. Estas oportunidades nos conducen a la salvación y son facilitadas por tres pasos. ¿Cuáles saben el primer paso? Amén. El arrepentimiento. El arrepentimiento es un paso muy importante. Algunas veces, you know, it's skipped over, porque el arrepentimiento es muy individual. Uno ve públicamente cuando alguien se bautiza, uno puede ver públicamente cuando alguien recibe el Espíritu Santo. Pero el arrepentimiento es algo muy personal y muy individualistic. Si nos cuesta arrepentirnos de admitir nuestras fallas a nuestro hermano o amigo, ¿cuánto más a alguien que no podemos ver? ¿Cómo podemos admitir nuestras fallas? You know, sometimes you feel silly, uno se siente chistoso admitiendo las fallas a alguien que uno no puede ver. ¿Cuánto más por algo que nosotros no pensamos que hicimos mal? Porque algunas veces no pensamos que estamos en el mal cuando nos arrepentimos. El arrepentimiento sí es para perdón de nuestros pecados, pero no es simplemente pidiéndole perdón al Señor. Es una nueva manera de ser y de pensar. Amén. Cuando uno se arrepiente al primero escuchar del Evangelio, alguien que recién ha escuchado del Evangelio, cuando esa persona se arrepiente, esa persona pide perdón por los pecados que resultan de no tener a Dios en el centro de nuestra vida. Porque últimamente el pecado es no tenerle a Dios en el centro de nuestras vidas. Si tenemos a Dios en el centro de nuestras vidas, todas las cosas se van a hacer fáciles para aprender. Porque algunas veces nos enfocamos en las reglas que uno no adopta si uno no tiene a Dios en el centro. Entonces, es difícil seguir una regla si uno no tiene a Dios en el centro. Si una persona tiene a Dios en el centro, dice, Señor, yo te amo, yo voy a hacer todo cuanto sea posible para que me acerque a ti y para obedecerte, todo lo que Dios ha escrito por nosotros se va a convertir fácil. Lo vamos a adoptar a nuestro corazón, amén. Entonces, eso es el arrepentimiento. Decir, Señor, no solo me arrepiento de mis pecados, pero yo quiero pensar como ti, yo quiero actuar como ti, yo quiero hablar como ti, yo quiero tratar a otros como tú le tratas a otros, amén. Esto también es capaz con nosotros que vamos a la iglesia, con los que hemos crecido en la iglesia, con los que hemos estado en la iglesia por cinco, diez, quince años. En que es tan fácil tener el ministerio en el centro de nuestras vidas, que nos olvidamos de ponerle a Dios en el centro. Por eso el arrepentimiento es algo que se repite, se repite, Señor, perdóname que puse mi ministerio en el centro de mi vida. Porque si uno pone el ministerio en el centro de la vida, venir a la iglesia, orar, ayunar, se vuelve como un trabajo que uno no quiere hacer. Pero si nosotros le tenemos a Dios en el centro de nuestras vidas, ese regalo que nos ha dado en el centro de nuestras mentes, todo eso va a venir, el ayuno, la oración, el leer, la Biblia, todo eso lo vamos a hacer de corazón, amén. Al comenzar, uno no puede recibir a Dios y a su evangelio sin el arrepentimiento. En Marcos 1.15, Jesús dice, Imagínense si ustedes fueran puestos en Jesus Shoes, en los zapatos de Jesús. Él tuvo la tarea de venir, nacer, de propagar un evangelio que nadie había oído antes, un evangelio donde cada persona puede ser salvo, un evangelio donde cada persona puede recibir el Espíritu Santo. Eso sonaba loco, un evangelio donde uno tenía que bautizarse, un evangelio que predicaba amor, amor contra los enemigos, amor fraternal. Imagínense, y Jesús tuvo que hacer eso en dos años. Entonces, el primer paso vemos cuando dice en Marcos 1.15, arrepentíos y creen en el evangelio. Uno no puede enteramente creer en este evangelio que estamos predicando cada día si uno no se arrepiente. Con el arrepentimiento uno se aparta del pecado y adopta un espíritu que no solo aborrece al pecado, es todo lo que es deshonroso a Dios, pero un espíritu que honra y ama a Dios. Y el arrepentimiento es una herramienta que se puede repetir porque nosotros no somos perfectos, pero en Él sí somos perfectos y en confesando nuestros pecados a Él, dice que Él es justo y fiel para perdonar. Amén. ¿Cuántos se alegran del maravilloso Dios que tenemos? Amén. Con el arrepentimiento también lo que encontré muy interesante es que uno debe de producir frutos y hacer obras dignas de arrepentimiento. Si nos arrepentimos debemos de hacer cada esfuerzo de ponerle a Dios primero. No es solo Señor, perdóname porque hice esta transgresión, pero ya, eso es todo. No, debemos decir Señor, aunque me cuesta no hacer esta transgresión, lo voy a tratar de no hacer porque te tengo a Ti primero, te tengo a Ti en el centro. Y si nos arrepentimos debemos de hacer cada esfuerzo de encomendar a Él nuestros caminos y obedecerlo a Él, porque no hay nada más importante que encomendar nuestros caminos a Él. El mundo y cualquier otra persona puede decir que nosotros somos el que somos encargados de nuestras vidas. Pero al final del día, cuando uno ve todas las noticias y todas las cosas que pasan, uno no es encargado de su propia vida, uno quiere estar de cargo de su propia vida, pero al final uno no es. Amén. Entonces, ¿cuál estaba la segunda herramienta? Amén, el bautismo. El bautismo es un acto físico en donde aceptamos este evangelio de Dios y somos adoptados en su familia. El bautismo es para alabarnos de los pecados de los cuales nos hemos arrepentido. Y es una muerte espiritual en donde permitimos que el nacimiento del nuevo ser se haga nosotros, como dice en Romanos 6. Es una sella en donde uno se pone el nombre de Jesucristo. Gálatas 3.27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Cuando uno se bautiza, uno ya está sellado con el nombre de Jesús y uno se convierte parte de la familia. Ahora, esto no significa que el bautismo previene que nos tropecemos o nos perdamos. Imagínense, cuando yo estaba leyendo muchos versículos del bautismo, yo me imaginé a un perrito que sale de la casa, a dog that gets lost, de sus amos y se pierde en la calle. Ahora, la manera en cómo los amos podrán encontrarles al perrito es el sello, es el leash, que tiene su nombre, en donde está el nombre. Entonces, nosotros podemos, si nosotros somos bautizados, nosotros podemos correr o distanciarnos lo más que podamos del Señor, pero siempre estaremos sellados como hijos de Dios. Ya cuando nosotros nos bautizamos, ya no se puede quitar ese sello. Pero el bautismo siempre nos sellará como hijos de Cristo, por eso es una decisión tan importante que no se puede tomar lidiaramente, porque ya cuando uno acepta bautizarse, uno dice, Señor, yo voy a estar sellado para siempre, aunque me vaya de tus caminos, aunque me tropiece, va a estar sellado, que tú ya estuviste bautizado. Amén. Y este sellamiento solo es capaz si uno es bautizado en el nombre de Jesucristo. Si importa cómo uno es bautizado, si uno no invoca el nombre de Jesucristo y solo menciona los títulos, uno no está trayendo ese poder que solo el nombre de Jesús puede atraer. Sabemos que los demonios tiemblan al nombre de Jesús. Y yo no sé de ustedes, pero yo quiero estar sellada con un nombre que hace a los demonios temblar. Amén. Aleluya. Amén. Alabemos al Señor por unos segundos. Aleluya, Señor. Gracias, Señor, por tu promesa. Señor, gracias por el Evangelio que has traído a nuestros corazones. Corazones, Señor, gracias por tu bondad y por tu misericordia, Jesús. Aleluya. Y la tercera herramienta, que yo encuentro la herramienta más hermosa, es el Espíritu Santo. Pedro dice que el recibir el Espíritu Santo es un don que se manifiesta por la forma de hablar en lenguas. Este es un don muy importante porque con este don se abre la puerta para que recibamos aún más dones. Con el bautismo del Espíritu Santo, Dios comienza a habitar en nosotros. No solo somos sellados como en el bautismo, pero nuestro cuerpo se vuelve en un templo de Cristo. Nosotros somos, con el Espíritu Santo, somos un templo de Cristo. Esto nos hace aún más conscientes en todo lo que hacemos o en todo lo que digamos, porque queremos complacer al que vive dentro de nosotros. Hermanos, no es fácil porque cuando uno se vuelve el templo de Cristo, uno no quiere tener basura en el corazón, uno tiene que estar consciente. Si uno encuentra una basurita, hey, let me pick it up, let me not say this, déjame no decir esto, déjame no ver esto, porque uno ya sabe, uno ya tiene el temor de Cristo en el corazón de uno. Amén. Y pienso que el Espíritu Santo es uno de los regalos más hermosos, más hermosos, porque alguien que tiene el Espíritu Santo, verdad, sabe de lo precioso que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es confortador, es consolador, aunque nos veamos rodeados con problemas, aunque pensemos que estamos solos, el Espíritu Santo nos recuerda que Dios nunca nos abandonará, Él siempre estará ahí. Amén. Y el Espíritu Santo nos da poder para hacer milagros, sanar a enfermos, echar fuera demonios, orar e imponer manos a personas. Nos da inspiración para cuando ministremos. En Marcos 3, 13, 11, y muchas veces cuando los discípulos estaban ante concilios, estaban ante reyes, el Espíritu Santo les daba esa inspiración para que hablen. Por eso es tan importante no solo tenerlo, pero activarlo constantemente. Recibirlo una sola vez no te puede cubrir para toda la vida. Es como aprendiendo a manejar. Uno puede aprender a manejar y pasar el examen, pero si uno no continúa manejando, manejando y mejorándose constantemente, a uno se le hace difícil hacer cosas que pueden ser facilitados con el manejar. Igualmente con el Espíritu Santo, si uno solo lo recibe una vez y no lo activa, ¿cómo puede uno disfrutar de todos los dones? ¿Cómo puede uno practicar en ser templo de Cristo? Amén. El Espíritu Santo también es hermoso porque no es elitista, que significa que no es para un grupo de personas solamente. Es the great equalizer, los hace a todos igual, nos hace a todos igual en los ojos de Cristo. Es impactante pensar esto porque si uno observa, uno lee muchas diferentes religiones, han sido personas seleccionadas, instruidas en las doctrinas de su religión que han podido enseñar o ser parte de su religión. Por ejemplo, los judíos de chiquitos, usualmente los niños, ellos son instruidos en el Torah, en el Talmud, en los libros de ellos y cuando uno crece, ellos les dan permiso a ministrar porque ya desde pequeños, desde pequeños han sido ministrados. En el hinduismo, hay un sistema que les divide y los de arriba, ellos son los que pueden ministrar, ellos son los que pueden tener contacto con su Dios, los de abajo no pueden. Y en otras religiones, los de abajo siempre han podido, que no han podido ministrar, no han podido sentir ese amor de los dioses en que ellos creen. Pero la idea de que todos, del rico hacia el pobre, del alto hasta el pequeño, del joven hasta el anciano, tendrían parte en la salvación, comenzó con Cristo. Y vemos que fue radical para los fariseos y sacerdotes, que ellos mismos fueron crecidos con la idea que uno debe de ser instruido desde pequeño para ministrar, uno debía tener una posición específica para ministrar. Pero Jesús derrotó esa idea y eso fue uno de los más hermosos porque Él dijo que cada uno de nosotros, cada uno de nosotros podría recibir su Espíritu Santo. Amén. En Hechos 2.39, en Hechos 2.39 vemos que la promesa es para vosotros, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, todos los que están lejos. Amén. Esto significa que cualquiera con el Espíritu Santo puede ser usado. He escuchado predicadores que dicen que sus hijos… Y vemos aquí en nuestro superculto niños de tres, cuatro, cinco años hablando en lenguas. I mean, eso es impactante, eso es, that's amazing. ¿Cómo pensaría que un chiquito puede ministrar? Porque es el poder de Dios, es el regalo del Espíritu Santo. Amén. So, no hay excepción de personas como vemos con los discípulos y la Biblia está lleno. Si uno se siente inadecuado de ministrar, si uno se siente inadecuado de hablar con alguien, veamos la Biblia. Dios usó a un pescador y alguien que le negó para traer el primer sermón durante el día de Pentecostés. Pedro le negó a Jesús tres veces, pero él trajo el primer sermón en el día de Pentecostés donde muchas personas fueron llenas del Espíritu Santo. Dios usó a uno que mataba a sus seguidores para ministrar a los gentiles. Entonces, todo esto por medio del Espíritu Santo que es algo prometido para todos. Entonces, tenemos las tres herramientas del arrepentimiento, el bautismo y el Espíritu Santo. Y en vez de verlos como reglas, es algo que el Señor impuso para que nosotros mismos, Él nos ha dado las herramientas para que nosotros nos acerquemos a Él. Como dice la Biblia, Él está ahí, es nosotros que nos tenemos que acercar, que tenemos que adoptar esta salvación. Si alguien aquí no ha recibido esta salvación, está abierta para todos, a cualquiera hora. Y si alguien sí ha recibido esta salvación, manténgala como un regalo precioso. Pero estas herramientas de la salvación sí son importantes y útiles, pero Dios no quiere que simplemente nos quedemos con esas herramientas y las escondamos, sino más bien que las compartamos y las propaguemos. El enseñar las buenas nuevas de la salvación es evidente cuando Jesús está hablando con una samaritana y tengamos en cuenta que una samaritana, los samaritanos en general venían de una cultura donde el pueblo de Jesús no se llevaba bien. Imagínate, hay culturas como, imagínense una cultura en donde miran a la otra cultura como nosotros no compaginamos con ellos, más vemos que a Jesús no le importó eso, probablemente le criticaron a él, ¿por qué estás hablando con ese tipo de persona? Pero a él no le importó eso, más bien es por mayor importancia compartir la salvación. También cuando Pablo habla a los griegos, ellos creían en muchos dioses y ellos eran diferentes de los judíos, ellos siempre querían preguntar, querían ir a más allá, tenían altares para millones de dioses y aún un altar para el Dios no conocido, ellos eran muy diferentes a los judíos, pero sin embargo Pablo fue a hablar y a predicarle a ellos, a una cultura muy diferente en donde él fue crecido y sin embargo él compartió el evangelio de la salvación. entonces vemos que el Señor nos ha estado inquietando en este año que este año venidero es un año de dar, no sólo de recibir este regalo pero también de compartirlo y de darlo a otros. Amén. Dar como Dios lo hizo en Juan 3 16 que dice por tanto Jesús mandó a su hijo Dios mandó a su hijo unigénito para que muriera por nosotros el regalo más hermoso y unos momentos antes de que Jesús sea arrebatado él promete que el que creyera y fuera bautizado será salvo más del que no creyera será condenado pero sin embargo aún antes vemos que el versículo anterior dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Hermanos si nosotros hemos aceptado esta salvación nosotros tenemos la potestad yo sé que Dios me ha estado inquietando a mí nos ha estado inquietando a todos que nosotros tenemos ese poder para predicarle a otros y si alguien aquí no ha recibido la salvación no es muy tarde es el regalo más más hermoso que alguien puede recibir no hace la vida no hace la vida más fácil pero lo hace que tú tienes a alguien ahí tú tienes el consolador tú tienes sabiduría de lo alto el Dios que construyó esta tierra con esta salvación puede vivir en tu corazón entonces hermanos les les I encourage you que esta que tengan en mente que esta salvación es preciosa que es digna de poderla compartir y que la razón porque siempre venimos cada domingo cada viernes cada martes a la iglesia es para compartir esta salvación para regocijarnos en esta salvación tan hermosa en este regalo tan hermoso que el Señor nos ha dado y que la iglesia Gracias.